Quisiera ¿Qué sientes tú por mí? Y no dormirme por las noches Con miedo a despertar Que tal vez no estés pensando en mí ¿Cómo pienso yo cada día más y más y más en tus caricias? En mí Sin tener que siempre adivinar Lo que tú sientes hoy por mí No bastan solo las palabras Lo siento necesito más Una seguridad Y que aún no me he vuelto tan loca Y que también estás así, aquí Pensando en mí Pensando en mí ¿Qué sientes tú por mí? ¿Cómo pienso yo cada día más y más y más en tus caricias? En mí En mí Sin tener que siempre adivinar Lo que tú Lo que tú sientes hoy por mí ¿Qué sientes tú por mí? 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 ¿Qué sientes tú por mí?